Música Música Estamos orgullosos de pertenecer al Servicio Nacional Aeronaval. Agradezco al personal de instructores que con tanto esfuerzo formaron lo que fue nuestro día a día y lo que nos servirá en el futuro para realizar nuestro trabajo, ya sea donde quiera que lo vayamos. Música El prestigio y la dicha de poder graduar 94 nuevos agentes aeronavales, de los cuales están 89 contemplados del Servicio Nacional Aeronaval y 5 agentes del Servicio Nacional de Migración. Un proceso de formación durante ocho meses en la cual pudieron lograr un título en Seguridad Pública Aeronaval ganado por la Universidad de Córdoba. El Servicio Nacional Aeronaval es motivo de orgullo el haber culminado con éxito la formación de la vigésima segunda promoción de agentes aeronavales templarios a través de este proyecto de formación académica, contribuirán significativamente en el fortalecimiento del pie de puertas de nuestras áreas operacionales. El día a día empeña su esfuerzo en el desarrollo de las acciones de control jurisdiccional y así potenciar la capacidad de respuesta institucional. Música Música